Esto, aunque parezca que es una técnica sencilla, solo el hecho de leer estos tres caminos y de saber que existen te va a ayudar. Y ahora te voy a leer. Susurrando alarma. Vivir con dolor es perder la identidad. Es abrir una puerta. ¿Quién soy? ¿Lo que soy? ¿O lo que puedo ser? Entonces comprendes lo efímero de una identidad. Entonces comprendes lo eterno de lo que eres, solo ser. Y entonces los tres caminos. Dejarás de susurrar al dolor el día que susurres al alma. En cualquier situación de la vida siempre puedes elegir tres caminos. Tres maneras de pensar, que se convierten en tres maneras de sentir. Siempre tienes tres posibilidades. Digo tres para hacerlo más sencillo. Porque recuerdo que simplificar y elegir la sencillez hace todo más fácil. Estas tres posibilidades que tienes en cualquier situación existen. Y existe una que debes evitar a toda costa si quieres olvidarte del sufrimiento y alejarte tanto del dolor que puede que hasta desaparezca. Evidentemente no siempre vas a poder evitarla. Pero el saber que existe y que a veces te pierdes en ella te va a dar flashes de luz y te va a ayudar a salir más rápido de ella. Y a llegar al otro camino en el que se puede construir muchísimas cosas. A esta primera posibilidad, a este primer camino yo le voy a llamar, el que no nos gusta ir por él, el camino de las opiniones. Y será el que debes evitar lo más posible. Se trata de que opines lo menos posible. De que no crees opiniones cerradas. De que puedes pensar y hablar y olvidar. Simplemente ser consciente. Ser humilde y saber que las opiniones no son tan importantes y que los pensamientos tampoco. Que la mitad de ellas son cosas que nos han enseñado y es lo que nos decía en la escuela, nuestros padres, la sociedad. Saber, volverte humilde y saber que las opiniones no son tan importantes. Las escuchas y las olvidas. Y te quedas con lo que realmente te vale y te importa. A veces hay que aprender a escuchar nuestra propia cabeza de manera selectiva. Esto no me interesa, le bajó el volumen. Esto sí que me interesa, le subo el volumen. Nunca pelearse. Porque pelearse es lo que te hace estar en este camino destructivo mucho más tiempo. Lo que pensamos realmente importa. Y nadie nos ha enseñado a gestionarlo. Y nadie nos ha enseñado a gestionar las emociones que surgen de esto. Y que las emociones son muy importantes. Y alguien nos debería haber enseñado de pequeños a gestionarlas. Porque igual que usamos eso con la mano, tenemos que aprender a usar nuestra mente o nuestra cabeza y nuestras emociones. Porque ya os dije que está demostradísimo que si tuvieras una lesión y te afectara un área del cerebro y las emociones, no podrías gestionar tu vida. No podrías ser feliz. No podrías encontrar ni la manera de llevar el día a día. Y volvemos a las opiniones. Suelen llevar a pensar demasiado. Úsalas lo menos que puedas. Si te cuesta dejar de opinar, por lo menos intenta tener opiniones constructivas. Este camino de las opiniones está muy relacionado con lo contradictorio e insensato que se puede convertir en pensar demasiado. Las opiniones suelen estar llenas de prejuicios, como este camino, en el cual también está lleno de juicios severos, convirtiéndose así en un camino destructivo que solo hace que te sientas mal, tú y los demás. Por lo tanto, extrañamente, hace que todo salga peor y hasta el dolor empeora en él, enredándose con sufrimiento. Hay otro camino, el de la aceptación. El de la aceptación está lleno de paz, se basa en la situación verdadera, sin opiniones, ese equilibrio. Aquí eres el responsable. Eres flexible, abierto y abierta, y te vuelves natural. Extrañamente, todo sale mejor. Y si eliges este camino, el dolor estará aquí, pero se volverá sereno e incluso puede que curativo. En el último camino te vuelves copartícipe. Eres creativo o creativa. Todo es confianza, ingenio, agradecimiento, alegría y libertad. Lo mejor de los caminos es que todos son prácticos y te puedo asegurar que funciona en cada situación de la vida. Puedes elegir una situación y después escribes los tres caminos que podrías elegir para ella. Escribes los tres caminos para ser consciente de las posibilidades. El escribirlo te ayudará a no caer en él. Lo escribes si lo necesitas, si no, puedes simplemente pensarlo, para que te ayude a darte cuenta de todo lo que opinas y así olvidarlo fácilmente. Si quieres sentirte bien, evita el camino de las opiniones. Si no te diste cuenta y actuaste ya de manera que te puso en un camino con el que no estás muy alegre, haz el esquema con esa situación y simplemente cambia de camino. El escribirlo te puede ayudar más que el hacerlo mentalmente. Pero el darte cuenta de dónde estás te puede ayudar a cambiar. Para cambiar de camino he puesto en el esquema general algunos trucos. Pero hay miles y recuerda adaptarlo a ti. Darse cuenta, decidir, no pensar, pensar en algo que te haga sentir alegría, aunque no tenga nada que ver con esa situación. Ahí entrarás en el camino de la armonía, de la aceptación, incluso en el de pedir ayuda, que es el mismo, de manera rápida. Respira conscientemente, habla de lo que más te apasiona, evoca intencionadamente sensaciones armoniosas, usa cualquier técnica que aparezca, que te ayude a enfocarte. Puedes ver también mi vídeo de enfocarse, mi vídeo de lo que no te estoy diciendo, te lo dejo aquí enlazado. Pasa por la palabra de rescate. También puedes usar una palabra de rescate. Una palabra de rescate es una palabra que tú has previamente, a tener una situación tan difícil, has enlazado sentimientos a una palabra. Y entonces, por ejemplo, si escuchas mi historia Toby, podrías usar como palabra de rescate Toby. Porque está enlazada a unos sentimientos y a una técnica para usar en el medio de una discusión, por ejemplo. Entonces, si por ejemplo llevas muy mal las discusiones o te pasa algo, si te acuerdas de la palabra Toby, te llevaría a una situación que sale en el cuento, te llevaría a unas emociones que están enlazadas a eso y te podría ayudar a salir de esa situación y de ese bucle rápidamente. También haré un vídeo sobre la palabra de rescate mucho más profundo que este pequeño comentario. Haz cualquier técnica. También puedes usar la de tu poder está en ti. Esta también puedes ir al vídeo y aprender cómo se usa. Siempre hay trucos para evitar el mal camino, el camino de las opiniones, el camino destructivo y cambiarte rápidamente. Además, tú mismo puedes crear más trucos de los que yo te enseño. Por ejemplo, aquí mencioné el simple hecho de escribir el esquema con tu situación como truco para olvidar las opiniones, recordando que no son importantes y pasando al otro camino automáticamente gracias a la conciencia que surge. Darse cuenta de las cosas siempre te hace que no sean tan profundas, que no te arrastren, que no te lleven un bucle y que no te pierdas en él. Te dije que estos tres caminos tienen mucho que ver con las tres maneras en las que puedes estar en la vida en cuanto a la conciencia. Entonces, también puedes ver este vídeo también para que te ayude. Para que funcione, solo céntrate en escribir la situación verdadera, no la opinión. No la opinión. No tengo trabajo. Situación verdadera. Es un asco no tener trabajo, no voy a encontrar trabajo, nunca es lo peor que me puede pasar en el mundo. Eso no es situación, ahí estás en el mundo de las opiniones. Tengo mucho dolor físico y estoy enferma. Situación. Nunca me voy a curar, esto va a ser agotador, no voy a llegar a hacer nunca nada, no voy a poder hacer nada con esto. Eso es mundo de las opiniones. Entonces, escríbela de manera consciente, sin pensar, dejándola ir ahí escrita. Escribe tu camino rápidamente. Escribe el que te sea más fácil en ese momento, que supongo que si te pones a escribirlo será porque el más fácil es el agotador, rechazador, crítico, destructivo, resentido. El de las opiniones, el de todo, es un asco, el que pareces confuso, artificial, perdido. Entonces, escribe ese y vete alejándote del camino destructivo, de las opiniones, poco a poco, con lo que te salga. Pon las flechas de los trucos, aunque sea empieza a pensar en trucos, aunque vayas diciendo, no, este no me sirve, no, este no me sirve, pero vete pensando en trucos. Hasta que llegues al camino de la aceptación. A continuación, verás la plantilla general, que ahora la tienes en la pantalla, en modo de esquema, que vale para todas las situaciones. Y después aparece el aplicado al dolor, que como ya llevas viendo mucho este, te lo voy a poner para que lo puedas acercar con la cámara y puedas verlo o pensarlo. Pero puedes usarlo en dolor físico, psíquico. En dolor físico, si estás muy, muy mal, evidentemente no vas a poder en ese momento, porque estarás totalmente perdido y no hay cabeza ni no hay nada que gestionar. Y quiero dejarlo aquí, quiero dejarlo aquí claro, que en el dolor físico, pues muy grave, no podrás hacer nada y evidentemente no podrás. Porque si es una situación demasiado grave, no tienes ni cabeza. Pero sí que si estás acostumbrado a usar estas técnicas, te vendrán flashes, incluso mentalmente, y entonces podrás hacértelo un poco más llevadero. Que llevadero no es la palabra, porque no hay llevadero, pero quiero decir que te lo harás menos complicado y que sí, que llegará un momento en el que tu cabeza vuelva y entonces podrás ir al camino de la aceptación. Al camino de cambio yo, elijo yo. Y ahí podrás decir duele, punto. Y desde ahí empieza el camino de las posibilidades. Empieza el camino en el que se apaga el sufrimiento. Y no en plan de... No te lo digo en plan de toda esta gente que por internet vende esto y no saben ni lo que es el dolor físico ni lo que es el dolor tal y por encima te cobran por él. Yo no estoy aquí para cobrarte. Yo estoy aquí para ayudarte. Si te sirve esto de algo, porque a mí sí me sirve y en situaciones muy graves de la vida. Y si aprendes a usarlo en situaciones sencillas, luego podrás echar de mano de él en las más graves. Y en este ejemplo, que ya te digo que es personal con el dolor y como ya no me siento ahora mismo en el camino de las opiniones, en este tema me costó mucho escribir este camino porque yo ya no lo estaba sintiendo. Entonces me costó bastante escribir el de las opiniones, pueden ser mucho más destructivas. Pero cuando escribas el tuyo y con tu dolor, sé completamente siempre honesto. Es lo único que funciona. A ti no te mientas. Entonces, sé honesto con lo que sientes, aunque no estés cómodo con lo que sientes, pero no lo niegues, no lo escondas, no lo tapes, no seas un adulto, vamos. Que es lo que nos han enseñado, es a esconderlo, a taparlo, a manipularlo, a sonreír siempre. No, no, no. No estamos en el mundo happy power, porque además de eso lo siento mucho, pero no existe. Somos seres humanos y sensibles. Y tenemos emociones y sentimientos. Y te lo vuelvo a decir, las emociones malas no son malas. Las emociones son una brújula. Y hasta la tristeza es lo que impide que acabes en depresión. Cuánta gente se vuelve súper creativa en plena tristeza. No es mala. Las lágrimas están haciendo que incluso físicamente hablando no queden cosas malas dentro de tu cuerpo para ti. Porque hay una serie de con un estrés muy grave, puedes provocar problemas serios para ti en tu cuerpo. Entonces no estoy hablando de cosas mentales, estoy hablando de cosas físicas, estoy hablando de estudios. Entonces, lo que a ti te parecía malo, eso pues no es tan malo. La ira puede conseguir que no acabe siendo un ser violento, que seas pacífico. Claro que tendrás que saber que la sientes y enfocarla y golpear un cojín, etc. Entonces recuerda, siempre sé honesto con lo que sientes. Tengo mucha ira, tengo que pegar a algo, pues corre, salta, baila, pégale un cojín. Si lo sabes, nunca acabarás dejando de ser pacífico. Pero tienes que mover esa energía, tienes que mover esa emoción. Y no pasa nada, que a veces te sientas un poco odioso. No pasa nada, si lo aceptaras, lo descargarías de alguna manera, lo gestionarías de alguna manera. ¿Y qué pasaría? Pues que no serías un ser infeliz, no serías un adulto infeliz. Y no serías un adulto que acaba, digamos que explotando, sin saber ni siquiera por qué. Eso yo también sé cómo va, porque cuando químicamente te dan medicaciones que te hacen perder tu manera de vivir y tu manera de gestionar, te das cuenta cuánto te puede afectar, al igual que incluso químico, el descontrol de la ira o de un montón de cosas. Y es como cuando te das cuenta de lo importante, que es tener tu cabeza para gestionarlo. Y tu cabeza también tiene que estar educada en esto, en las emociones, en la gestión. Así que realmente esto, si en ese momento no estás químicamente drogado y alterado, y digo a nivel de enfermedad, no, que te drogues. Que bueno, que es lo mismo, pero es por un médico. Y si no estás químicamente alterado, no tienes ningún problema mental ni nada de esto, por eso hay que ser también un poco comprensivos con las personas con enfermedades mentales graves, porque ellos no tienen a lo mejor su cabeza en ese momento para gestionar, entonces necesitan que les ayudemos. Si eres una persona normal, puedes hacer mucho con tu cabeza, porque puedes aprender a gestionar realmente de una manera importante que te alejará muchísimo del sufrimiento. Y recuerda, solo sé consciente de colocar cada cosa que pienses en el camino correcto. Si estás destructivo, vete al mundo de las opiniones y escribe tal cual lo que sientas. Casi todo es una opinión. Así que consigue que la situación verdadera esté en el camino de la aceptación. Y vete colocando cada camino y cada frase y cada pensamiento honesto que sientas y que pienses en su camino en el que corresponde. Puedes ponerlo todo, lo que sea que pienses, incluso lo más oscuro. Lo único es que coloques cada cosa en el camino que es para que así la conciencia, el darse cuenta, te haga irte al segundo camino rápidamente. Verás como en las situaciones que te preocupan el camino de las opiniones, ese camino enjuiciador se suele llenar solo y rápidamente. Esto te recuerda que preocuparte nunca es el camino, ya que también estaría en el mundo de la opinión. El preocuparte, al preocuparte, eliges lo peor basándote en opiniones, nunca en la verdadera situación. Recuerda practicar. Debes estar atento y practica con situaciones que no son tan graves para ti. Debes estar atento y escribir la situación verdadera, porque muchas veces escribimos opiniones en vez de la situación verdadera. Al escribirte, al escribirlas, eres consciente de ella, te das cuenta sin pensar en ella y pasas directamente al segundo paso. Cambio yo, elijo yo, escogiendo el camino de la aceptación o de la creatividad. Que la creatividad conste que suele surgir sola en la aceptación y cuando dejas espacio. El aburrimiento, por ejemplo, es muy bueno porque es el camino de la creatividad. El error, el error es buenísimo equivocarse, porque realmente es otro de los caminos de la creatividad. El error también es bueno, no es malo. Es bueno porque te impulsa a ser creativo, te enseña a ser creativo. Es buenísimo. Y seguimos aquí. Si al escribir la situación te sientes mal, es porque estás en el mundo de las opiniones. Eso siempre es así. El sentirse mal te ayuda a dar de cuenta de qué camino estás. Te ayuda a darte cuenta que estás en el lado enjuiciador y destructivo, no en la aceptación. Cuando te sientes bien, estás en la aceptación. Cuando te sientes mal, estás en el enjuiciador, en el de las opiniones. Y el hecho de aceptar siempre va acompañado de una buena sensación, porque es un acto pacífico y amoroso. Hay cosas que no puedes aceptar. Imagínate, si odias las judías y te sientas muy mal, pues no. Aceptar no es decir, tengo que comerme las judías. No, no. Aceptar es decir, no quiero comer las judías. Aceptar es, cuando tomo judías tengo ganas de vomitar. Aceptar es, cada vez que veo judías me desagrada y me siento mal. Esa es la situación real. Aceptar es decir, ser honesto, te acuerdas, y humilde y flexible. Y ser responsable, ser responsable de dar poder. Vale, realmente yo no puedo con las judías. Pues no las voy a comer más, no pasa nada. Puedo estar sano sin comer judías. Quiero decir, trabajo, odio mi trabajo. Odio mi trabajo, eso es una opinión. Pero la situación real es, no quiero estar más en mi trabajo, pero tengo que hacerlo por dinero. Bien, puedo aceptarlo o no. Puedo aceptarlo o no. Puedo ser honesto y decir, no. Y te digo una cosa, si odias algo, si odias algo, aunque sea tu trabajo y no tengas dinero y no sepas qué vas a hacer, si odias algo no te quedes. Busca la manera de ser valiente, porque si te quedas en un sitio que odias, nunca va a salir nada bueno de ahí. Puedes aprender a aceptarlo. Pero si no eres capaz, vete de ahí. Otra cosa, recuerda siempre la situación verdadera. La situación verdadera por sí sola nunca es la que te hace sentir mal. Ya sé que es súper duro oírlo. Pero quédate hasta el final. Atrévete a probar lo que yo te digo y te aseguro que tu vida se llenará de armonía y de serenidad. Y también de emociones que tú consideras malas, como eso, la tristeza, esas lágrimas que se cuelan, esa ira que se cuela. Pero recuerda que la misma emoción te está enseñando un camino para transformarlo en otra cosa. Es transformar el humor. Es bailar, saltar, sonreír, correr, gritar, escribir, soñar, inventar historias, ir a una clase de algo, tocar el piano, aprender a pintar aunque pinte mal, no lo sé. Hay un montón, un montón de formas. Hacer garabatos, horrorosos y muy mal hechos. Coger un bolígrafo y volverte loco escribiendo. Hay un montón de maneras de transformar el dolor. Incluso eso, si estás en una cama y no puedes moverte absolutamente nada, a lo mejor puedes gritar. O a lo mejor puedes irte con tu imaginación a un montón de mundos. Hay un montón de maneras de transformar el dolor. Quiero decir que sean fáciles. No. Ya te digo, en situaciones que es un dolor físico insoportable o psíquico insoportable. O eso, enfermedades mentales o cosas serias. O eso, que realmente tienes una situación que no tienes comida o no tienes un techo. No. La vida a veces no es nada fácil. Y puede que te quedes en el camino del mundo de las opiniones súper enredado. Y ya no veas nada más que dolor. Y eso es muy fácil que te pase sobre todo con situaciones muy graves. Pero hay que encontrar la manera de pasarse al otro camino. Porque el de la aceptación te va a llevar a encontrar soluciones y a estar mejor. Y con un poco de suerte vas a estar tan aceptador, tan verdadero, que va a surgir el de la creatividad. Y en este, en este muchos imposibles se cumplan. ¿Quiere decir que todo va a ir bien? No, evidentemente, hay cosas que no se pueden arreglar. Tú no puedes resucitar a nadie. Pero sí que puedes aprender a llevarlos en tu corazón, ¿verdad? Pues como esto, en este camino creativo hay un montón de maneras. Y te voy a contar otra cosa más. Una vez tuve un ángel. Era Salome. Ella simplemente me conectaba con la vida. Me hacía sentir amorosa y armoniosa. Solo por estar a su lado. Tardé en darme cuenta de que el simple hecho de que ella fuese tan estable y servicial me inspiraba a ser libre. Con ella podíamos hacer eso que ahora se lleva. Podía ser, no solo estar. Y evidentemente, cuando no me dejaban ser lo que yo era, aunque fuese un ratito, odiosa, me estaban exigiendo y no me dejaban ser libre. No me dejaban estar en el camino de la creatividad en el que yo solía estar muchas veces. Los adultos me enseñaron a no ser verdadera. Y entonces me olvidé del camino de la aceptación. Pero ¿sabes qué me enseñaron? A ser artificial. A ser artificial. A no ser nunca odiosa. A no ser nunca triste. A no tener nunca ira. A no ser nunca verdadera. Y entonces me puse en el camino de las opiniones. En el camino de me afecta a los demás. Y me enseñan a ser una niña encerrada en mis propias emociones. Encerrada en mis propias cárceles. Encerrada en mi propio dolor. Porque ya no puedo ser yo. Así nos encierran a casi todos. Y dirás, no es tan importante. Es muy importante. Porque da igual que vivas en un país desarrollado o sin desarrollar. Al final, las emociones, incluso en los momentos tan imposibles y tan duros de la vida, te pueden ayudar a crear una diferencia. Te pueden ayudar a ir por otro camino. Te pueden ayudar a estar un poco más libre, un poco más verdadero, un poco más ingenioso, un poco más creativo, un poco más abierto, un poco más equilibrado, un poco más natural, un poco más pacífico. ¿Qué ser humano feliz quiere pelear? ¿Qué ser humano feliz quiere todo para él y no compartir? ¿Qué ser humano feliz no se vuelve servicial? Servicial, felicidad, compasión, están en el mismo camino. Y pregunto, ¿qué bebé nace malo? Es tan importante que es la base de una sociedad, es la base de un mundo. Y de un mundo que sí, que en mi corazón es posible. Y sí, puede ser que sea la persona más inocente del mundo. Pero conozco a mucha buena gente que está en esas cárceles. En esa cárcel que me metieron a mí cuando era niña. O que te metieron a ti cuando era niño. En esa cárcel que lo que te hace es ser un ser inconsciente. Un ser antinatural. Un ser que vive en un mundo en el que coge más de lo que necesita. Que pide subvenciones que no necesita. Y que tapa los ojos sin querer. Y que no se da cuenta de que se la quita al de al lado. Pero sin embargo es buena persona. Y quiere ayudar. Pero está quitando en vez de ayudar. Porque está en un camino destructivo, artificial, de opiniones en que el je ya no ve. Está en un camino que se olvidó de la humildad. Se olvidó de ser honesto consigo mismo. Y ya no sabe, ya no sabe qué sentir o qué pensar. Porque un día le dijeron que estaba mal contar mentiras. Cuando le estaban exigiendo a que no fuese real y verdadero nunca. A que escondiese detrás de una sonrisa su tristeza. A que escondiese su humildad. Diciéndole que este era un mundo perfecto, competitivo, en el que todo había que ganárselo de una manera casi perfecta. Hoy te cuento esto. Y te diré que cuando susurras al alma, cualquier dolor suelta el sufrimiento. Y cualquier dolor se libera. Porque cuando susurras al alma te transportas a un tiempo de conexión. Aunque estés en el mismo espacio. Cuando entiendes que estos tres caminos son mucho más de lo que ves. Que si evitas el de las opiniones te sentirás muy bien. Y así tu vida será pura armonía. Serás capaz de explicárselo a los niños y a las niñas que tienes cerca. Ellos son capaces de ponerlo en práctica más rápido que los adultos. Y lo entienden perfectamente si alguien te lo sabe explicar. Espero también que ellos vuelvan a susurrar al alma. Ya que están más cerca de ella que nosotros. Recuerda, algunas emociones parecen malas. Y sin embargo, simplemente es diferente. Y suena tan alto porque tiene algo muy importante que decir. Escucha. Ahora sé que el contraste me hace sentir más viva. Me indica el camino. En la diversidad de la vida puedo elegir. Los caminos de la aceptación y la creatividad siempre van a estar ahí. Y si elijo estos caminos, pase lo que pase, todo es armonía.